Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son luz y mi esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días lleno saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo por saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Voy a volver Y sin ti Mi vida no va alcanzar Déjame record Him